Muy buenas tardes. Quiero agradecerles a todos su presencia en esta sesión especial sobre Cuba. El año pasado, en nuestra reunión regional realizada en México en 2015, tuvimos la participación de la ministra Lina Pedraza, ministra de Finanzas y Precios de Cuba, y de su directora de Inversión Internacional, Débora Rivas. Este año contamos con la presencia del ministro Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio y de Inversión Internacional. Bienvenido, ministro. Bienvenida, Débora. Tenemos con nosotros también en nuestro panel a la ministra de Comercio, Turismo e Inversiones de Colombia, María Claudia Lacutir. Bienvenida, ministra. Y a la directora ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena Ibarra. Bienvenidos todos. Antes de comenzar, quisiera mostrar un video que nos ha proporcionado el gobierno de Cuba para compartir con ustedes. Si me hacen el favor, podemos mostrar el video. Los cambios políticos y económicos han descubierto el desarrollo potencial de la isla. El interés en Cuba nunca había estado tan prevalente. La gente está lista para la despegada económica, cubriendo un área total de más o menos 100 mil y más metros cuadrados con sus habitantes. Cuba está a punto de surgir. Muchos años de experiencia manejando inversionistas extranjeros. Es un clima de inversiones favorable que se ha creado en Cuba. Ahora se han introducido muchos beneficios, tales como bajos impuestos a las ganancias, conservando el interés de los inversionistas. Entonces, a todo lo largo de Cuba, aquí se presenta un total de 246 oportunidades de negocios que varían en los distintos campos. Incluyen industria agrícola, industria del azúcar, sector industrial, biotecnología y desarrollo de la industria farmacéutica. En el sector de bienes raíces también, el sector de energía renovable, sector de la minería, investigaciones de petróleo, sector de transportes y naturalmente el sector del turismo. Con unos muy buenos fundamentos, el desarrollo y el crecimiento en Cuba va a ser inevitable en el futuro. Compartan la visión, sean parte del futuro. Inviertan en Cuba hoy. That's a very, very inspiring video. Thank you very much. Bueno, esto es un video muy inspirador. Gracias por compartirlo. Ministra, esta mañana se firmaron dos acuerdos muy importantes entre los gobiernos de Colombia y de Cuba para promover el comercio, para promover las inversiones y la cooperación entre las agencias de promoción de ambos países. Ministra Lacutir, ¿qué se espera de estos acuerdos? ¿Cuál es el impacto que usted percibe para Colombia y para Cuba a partir de la firma de estos acuerdos? Muchas gracias, Marisol, por la invitación a este panel. Le doy la bienvenida al ministro Malmierka, a la señora Bárcena y también a la señora Rivas por estar aquí en Colombia y bienvenido a todos ustedes. Y espero que hayan tenido y sigan teniendo una agradable estadía en Medellín, donde no solamente hayan conocido el Hotel Intercontinental, sino que hemos podido mostrarles un poquito más de lo que es Colombia, de esta nueva Colombia que se está transformando. Nosotros hemos venido teniendo una relación con Cuba de varios años. De hecho, en los últimos años hemos venido trabajando desde el Ministerio de Comercio y Turismo en buscar fortalecer las relaciones con Cuba. Y la razón principal es porque nosotros tuvimos un conversio de bastante esplendor hace muchos tiempos, donde todo el comercio surtía desde Cartagena y pasaba en la época colonial por La Habana, donde complementábamos muchas de las acciones que se hacían en ese momento. En este momento vemos la necesidad también de complementar ese comercio, no solamente con las industrias que actualmente podemos invitar a que participen en esta internacionalización, sino también aquellas que tienen una complementación con Cuba y con otros países del Caribe. Si uno mira a Colombia, especialmente dentro de la internacionalización, nuestra relación con los países del Caribe está bastante limitada. No hay acuerdos comerciales que nos permitan fortalecer esa relación y quisimos de una u otra forma comenzar ese proceso con Cuba. Vemos grandes oportunidades. Cuba y Colombia firmaron hoy un acuerdo comercial que profundiza el establecido. Son más de 2.500 partidas arancelarias que entran a conformar ese grupo de productos que van a tener el 0% de arancel. Es una medida que complementa al final con más de 4.000 partidas arancelarias, que es el 87% de nuestro grupo de productos de oferta exportable. Y sabemos que para Cuba también es un buen mercado que Colombia abra sus puertas para traer productos cubanos al país para que se haga una complementación. El ejercicio de este acuerdo va a traer muchos beneficios. El primer beneficio, pues por supuesto, va a ser un beneficio comercial que se va a profundizar y va a generar desarrollo para las empresas, tanto colombianas como cubanas, a través de la internacionalización. Pero no solamente es un beneficio comercial, es un beneficio de cooperación, es un beneficio de fortalecimiento, es un beneficio de transferencia de conocimiento, de buenas prácticas, donde podemos complementar los sectores de donde somos más competitivos para poder generar una alianza entre los dos países. Es crear un circuito comercial también caribeño que hoy en día no se tiene y que podemos fortalecerlo. Y adicionalmente es construir a más largo plazo con acuerdos que estén relacionados con turismo, que se hagan oportunidades en otros temas que también son importantes para el comercio internacional, tanto para Cuba como para Colombia. En definitiva, lo vemos como un gran acuerdo que hemos firmado hoy, una relación de largo plazo que estamos trabajando conjuntamente, donde efectivamente va a ser un beneficio para todos los empresarios, tanto colombianos como empresarios de Cuba, para crecer a través de esa internacionalización. Con todo lo que vemos que está sucediendo en Cuba, seguramente viene un incremento importante en la demanda, donde seguramente los productos colombianos también van a poder ser consumidos en el país. A la par de este importante acuerdo comercial con el instrumento de cooperación entre las dos agencias, me imagino que ustedes estarán incentivando también al sector privado para poder hacer uso de esta apertura comercial que están propiciando a partir de este nuevo acuerdo. Es así, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos entre los dos gobiernos es fomentar un diálogo con la comunidad empresarial. Ese es un trabajo muy importante que tenemos que hacer conjuntamente, no solamente en el proceso de entendimiento de los productos que se puedan y que haya una oportunidad, sino también en cada una de las condiciones logísticas y todo lo que va en este proceso comercial. Y para eso se firmó un acuerdo entre las dos agencias comerciales para buscar que este acuerdo tenga una ejecución rápida. De hecho, estábamos coordinando con el ministro para que en el segundo semestre ya tengamos una misión de empresarios colombianos que nos acompañen a Cuba para sentarnos con los empresarios y con el gobierno cubano para empezar ya ese proceso de ejecución. Al mismo tiempo, es un tema de capacitación, de conocimiento y facilitación entre los dos gobiernos para lograr que este comercio efectivamente funcione, crezca y genere un beneficio para los dos pueblos. Excelente. Muchas gracias, ministra. Éxitos en la implementación de estos acuerdos. Una gran amiga del foro y gran amiga de Cuba nos acompaña también, Alicia, la directora ejecutiva de CEPAL. Alicia, ¿qué nos puedes tú comentar sobre el rol de Cuba en la integración económica de América Latina? Bueno, muchas gracias y realmente para mí es un gran honor estar acá con el ministro Malmierka, con Débora Rivas, con la ministra Lacutur, contigo Marisol. A ver, el 17 de diciembre de 2014, la región recibió con beneplácito una noticia que hizo historia y que ha hecho historia, y es el acercamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra región está detrás de Cuba como región. Cuba no está ni ha estado aislada de la región. Y esto me parece que fue el mensaje central de este cambio de orientación política que me parece muy importante, porque no es sólo cambiar la relación de Estados Unidos con Cuba, sino fue cambiar la relación de Estados Unidos con toda la región de América Latina y el Caribe. Y ese punto me parece central. Segundo, creo que Cuba ha contribuido en forma muy importante, no solamente a la integración regional, sino a todo lo que significa Naciones Unidas y sus valores. Es un país que determina, y eso nos une a nosotros mucho con Cuba, que postula y su modelo económico está basado justamente en la igualdad de derechos y en la igualdad de oportunidades, no necesariamente en el igualitarismo. El propio presidente Castro ha dicho, no es igualitarismo, es igualdad de derechos. Es obviamente un país que, por ejemplo, ha cumplido a cabalidad los objetivos de desarrollo del milenio. Es posiblemente uno de los únicos países de la región que ha logrado cumplir con todos y cada uno de ellos y ha logrado, yo diría, mucho más allá de lo que el resto de la región ha logrado en materia social y en materia, sobre todo, de formación de personas. Solamente algunos temas que me parece muy relevante decir. Cuba ya desde hace varios años, pero podemos decir que tiene un 95 por ciento de cobertura de agua y saneamiento. Fíjate, el gasto social que hace Cuba en relación al gasto educativo es de 18 por ciento, salud 14 por ciento, seguridad social 10 por ciento, destino un 45 por ciento del gasto total público a este tipo de rubros. ¿Cuál es el resultado de haber hecho históricamente esto? El resultado es que tienen una población altamente preparada, educada, yo diría un conjunto, una masa laboral muy bien preparada, que tiene en verdad unas muy buenas condiciones. Y cuando la inversión extranjera va a llegar a un país, lo que la inversión extranjera busca al menos son tres cosas. Uno, mercado. Cuba no es un mercado muy grande, creo que son 11 millones, más o menos. Segundo, busca tecnología personal preparado, y eso sí lo tiene Cuba, áreas en donde pueda innovar. Y tercero, cercanía geográfica, proximidad geográfica, que también Cuba ofrece por el puerto de Mariel y por su ubicación, aunque es, digo, francamente no puede estar mejor ubicada, o peor ubicada, depende del momento histórico, pero mejor ubicada creo que en el momento actual. ¿Qué es lo que creo que es muy interesante aprender de Cuba? Nosotros hemos acompañado el proceso de Cuba desde el principio, desde hace muchos años, de hecho. Pero en 2011 Cuba inició un proceso que ellos le llaman la actualización de su modelo económico, y le llaman actualización porque no es un cambio del modelo económico. Y justamente coincide con lo que también Cepal ha visto, de que el contexto mundial, el crecimiento económico se ha estancado, lo hemos analizado aquí en varios paneles, casi todos los países han hecho políticas de ajuste, el rol del Estado es muy importante, el rol del mercado también es importante, pero los mercados son un resultado. Y creo que Cuba lo que está haciendo hoy en esta actualización de su modelo económico es justamente en sus 313 alineamientos que publicaron en abril del 2011, tratar de vincularse a cuáles son los grandes desequilibrios económicos y los problemas estructurales del país. Y entonces, en estos lineamientos, ellos toman como objetivo, nosotros, como digo, hemos acompañado este proceso, es cómo desarrollar y potenciar las fuerzas productivas y lograr transformaciones estructurales. Todos nuestros países en América Latina quieren lo mismo, perdón, todos queremos transformarnos estructuralmente. La diferencia es que en los otros países de América Latina lo hacemos desde la desigualdad, desde una masa productiva, desde una masa laboral poco preparada. La diferencia es que Cuba está haciendo este cambio estructural desde una óptica donde hay igualdad y hay una población muy bien, con cuadros preparados, con organización, con un gran desarrollo científico y tecnológico. Tiene, por cierto, que lograr expandir el sector no estatal, eso es un poco de lo que estamos aquí, vamos a hablar acá, de la apertura a la inversión extranjera directa, que ellos en su nueva ley de junio de 2014 lo abren a nuevos sectores, a todos los sectores prácticamente, excepto tres, si no me equivoco, salud, lo militar y educación. Son los tres grandes sectores estratégicos que Cuba se retiene y que me parece muy estratégico y que los demás países también, digamos, lo militar, la salud y la educación, pues deberían de ser sectores bien estratégicos a nivel de todos los países. Así es que ahí creo que hay que aprender mucho. Creo también que la desregulación del mercado inmobiliario le ha traído a Cuba un avance, como vimos ahí. Si tú vas a Cuba hoy, después de varios años, tú te darás cuenta de que Cuba está en un cambio, que los que no hayan ido vayan pronto, porque en verdad Cuba está en un gran cambio urbano, impresionante y creo que muy importante. El turismo simplemente se ha convertido en uno de los sectores de mayor dinamismo y quizás lo que más le ha afectado a Cuba en los últimos años, sin duda, ha sido la caída del níquel. Y otro punto muy importante que yo quiero decirlo aquí, el 20 por ciento de las importaciones de Cuba se va a la importación de alimentos. Ese es uno de los sectores más estratégicos de Cuba, la producción de alimentos, porque Cuba está importando hoy alrededor de mil ochocientos millones de dólares de alimentos y creo que eso es fundamental. Pero para cerrar, yo te diría, nosotros, ¿qué papel ha jugado Cuba en la región? Un papel importantísimo, porque siempre nos recuerda que lo social es muy importante, que todos estamos trabajando para la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. Nos recuerda que un personal bien preparado es la clave del futuro. Entonces, de Cuba hemos aprendido muchas cosas y entre las más importantes para mí, hemos aprendido que es un país altamente solidario, con una gente muy bien preparada y con muchas ganas de transformar su sociedad, de darle la bienvenida al mercado, pero previniendo algo muy central, la concentración. No es que no quieran cambiar de formas de propiedad, pero que esa propiedad no se concentre en pocas manos. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Muy relevantes tus comentarios. Los apreciamos mucho. Antes de pasar al ministro y a Débora, quisiera nada más hacerles notar que en las pantallas está la dirección electrónica en donde nos pueden enviar preguntas. Ya estamos recibiendo preguntas también de público fuera de esta sala, que vamos a dejar al final un espacio para poder responderlas. Así que los invito. Sí, Alicia. Yo tengo que decir algo antes. Perdóname. Sí, cómo no. Muy importante. Yo quisiera desmitificar algo que me parece fundamental y que mucha gente me lo pregunta a mí, por eso lo quiero hacer. Por favor, sí. El acercamiento entre Estados Unidos y Cuba no ha terminado con el bloqueo. Y esto es muy importante. Cuba no puede hacer transacciones monetarias en dólares. Esa es una formidable barrera que me parece fundamental. El presidente Obama ha hecho grandes esfuerzos de quitar las barreras que están bajo su autoridad. Pero los colegas que hoy nos acompañan sí tienen que saber que sigue siendo un grave problema el bloqueo. Cepal apoya al gobierno de Cuba en el cálculo del costo del bloqueo. El costo del bloqueo en Cuba es alrededor de 120 mil millones de dólares anuales. Y impide hacer operaciones y transacciones comerciales que son fundamentales. Si queremos que la inversión extranjera directa venga a Cuba, que el turismo venga a Cuba, tenemos que empujar duro para que se levante el bloqueo. Gracias. Gracias, Alicia. Otro punto muy relevante, sobre todo de cara al proceso electoral que se vive en Estados Unidos, que nos abre otras interrogantes. Les repito, por favor, la dirección electrónica que está en pantallas para que puedan enviarnos sus preguntas. Y ya estamos recibiendo, como mencionaba, preguntas también afuera del público. Ministro, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Hace un año lo visité en Cuba. Me prometió venir y aquí estamos. ¿Qué nos cuenta de este último año que ha sido tan interesante en los avances que se han dado no solo con Estados Unidos, sino que al interior de Cuba, en la expansión de relaciones también con otras naciones? ¿Qué nos puede contar, ministro? Bueno, ante todo, Marisol, muchas gracias a ti y al foro por invitarnos y aprecio mucho las palabras de la ministra María Claudia y de Alicia, las que suscribo en el sentido general. Creo que expresaron bien lo que está pasando en términos de la relación bilateral con Colombia, y al interés que tenemos ambas partes en activarlas, en potenciarlas. Y bueno, Alicia casi me ha dejado sin temas para hablar. Pero bueno, yo les voy a explicar un poco, si me permiten, en qué consiste esta actualización del modelo económico, como le hemos dado a llamar al proceso, que, como dijo Alicia, comenzó en el 2011 y que seguimos avanzando. Yo creo que hay un objetivo fundamental, que es lograr que la economía cubana sea eficiente y que por esa vía nosotros podamos sostener los logros que hemos alcanzado en el sector social. Cuando hablamos de la salud y la educación al alcance de todo, y gratis y todas esas cosas, eso cuesta dinero. Y si la economía no es eficiente, pues el gobierno no tiene cómo garantizar que estos servicios no solo se mantengan, sino que se sigan desarrollando y sigan creciendo en calidad. Entonces, ¿cómo lograr esa eficiencia económica? Nosotros, simplificando un poco algo que ahora estamos discutiendo, que es la conceptualización de este modelo económico, que es un documento no tan grueso como los que hace la CEPAL, pero follético, y que trata el tema un poco más bien desde el punto de vista académico, que ya hay una primera versión del documento y ahora lo estamos discutiendo con la población. Porque debo decir que todo este proceso se basa ante todo en la consulta con el pueblo. Si nosotros no tenemos un consenso sobre lo que queremos hacer, realmente seríamos muy tontos, ¿no? Es imposible tratar de hacer algo que la gente no comparte. Cuando hace cinco años comenzamos y elaboramos los lineamientos, la primera versión de los lineamientos también se discutió con la población, y el 70% de los lineamientos tuvimos que modificarlos o introducir nuevos lineamientos o quitar otros, porque realmente es lo que tenemos que reflejar lo que quiere la gente. Entonces, que me perdonen los académicos de la conceptualización, pero yo resumiría lo que estamos haciendo en tres puntos. Primero, en separar al Estado de las empresas públicas. Las empresas públicas, que son las que más abundan en Cuba, por mucho tiempo eran administradas desde el gobierno. Un ministerio era el que dirigía a la empresa. Y nosotros llegamos a la conclusión que por esa vía no íbamos a lograr que la empresa fuera eficiente. La empresa tiene que tener una administración profesional, tiene que tomar sus decisiones basadas en criterios económicos, empresariales. Entonces, si el Estado es el dueño, tiene que actuar como un accionista, venir al final del periodo, colectar sus ganancias. Si hay pérdidas, bueno, pues ponerse bravo y ver qué está pasando. Pero no puede día a día manejar la empresa. Este es un proceso que ya iniciamos y que pensamos que en el mediano plazo va a ayudarnos mucho a lograr eficiencia en la economía. El segundo pilar sería la apertura al mercado. Nosotros pensamos que hay toda una serie de actividades de producción y de servicios que sin llegar a la concentración de capital que Alicia hacía referencia, pueden ayudar también a que la economía sea más eficiente. ¿Qué sentido tiene que un restaurante sea administrado por una empresa pública o que un barbero sea un servidor público? No tiene sentido ninguno. Y todas esas cosas las hemos estado cambiando en estos años y seguiremos haciéndolo. Hay muchas actividades, repito, de producción de servicios, incluso algunos servicios importantes como puede ser el transporte público donde estamos dándole oportunidades al sector privado, a las cooperativas, en fin, a la pequeña y mediana empresa. Y el tercer pilar sería la inversión extranjera. Nosotros pensamos que la inversión extranjera es necesaria. Nosotros no generamos suficiente ahorro nacionalmente para tener las tasas de acumulación necesarias para que el crecimiento sea dinámico y que se llegue a un verdadero desarrollo económico. Entonces, todo esto que estamos haciendo desde el punto de vista interno nos lleva también a una nueva inserción de Cuba en el... Hay una mosca aquí colombiana que me quiere. No es parte del acuerdo, ¿verdad? No, eso no lo negociamos, pero por ahí anda. Bueno, decía que esta nueva inserción internacional tiene que ver con estas posibilidades que se abren, pero también con nuestro deseo de no volver a depender de un solo mercado. Esa ha sido un poco la historia de la economía cubana. Siempre hemos dependido de un mercado, la colonia de España, cuando íbamos a alcanzar la independencia intervino militarmente Estados Unidos, entonces pasamos a ser una colonia, una neocolonia, y dependíamos del mercado de Estados Unidos. Después vino la revolución, pero entonces vino el bloqueo, y ahí vino la Unión Soviética a ayudarnos, y dependíamos del mercado de la Unión Soviética. Y nosotros no queremos repetir esas experiencias. Queremos diversificar nuestras relaciones económicas internacionales, en primer lugar en nuestra región, porque pensamos que países como Colombia, o México, o los países centroamericanos, como el Caribe, el resto de Sudamérica, son nuestro mercado natural para muchas cosas, donde hay excelentes complementariedades que nos permitirían trabajar de conjunto y hacer buenos negocios. Y entonces nos estamos proyectando con esa idea de diversificación. Es cierto que el bloqueo sigue ahí, pero bueno, también hay un proceso que se ha abierto. El propio presidente Obama ha dicho públicamente que él va a trabajar por eliminar el bloqueo y porque el Congreso apruebe su total eliminación. Podemos decir, bueno, pero ya se va. Pero nosotros pensamos que es un proceso que es irreversible. avanzar hacia unas relaciones normales con Estados Unidos es algo que pensamos que es bueno para Cuba, bueno para Estados Unidos y es bueno para todo el mundo. Y nosotros, por supuesto, que cuando decía que no queremos depender de un solo mercado, no vamos a discriminar a empresas ni de Estados Unidos ni de ningún país. Todas son bienvenidas. Pero sí queremos lograr un balance y queremos lograr diversidad en nuestras relaciones económicas internacionales. Yo creo que con esto te he dado un poco de material sobre lo que estamos haciendo. Muy interesante, muy, muy interesante, ministro. Lo felicito. Son tiempos muy positivos para Cuba. Y bueno, ya el video nos mostró algunos sectores importantes donde ustedes están esperando que venga mucha inversión internacional, que va a ser parte de ese estímulo que se va a dar a la economía cubana. Quisiéramos saber de parte tuya, Débora, como directora general para inversión extranjera, ¿dónde ves tú que hay los retos principales? Tenemos aquí más de 48 países reunidos en esta reunión en Medellín. Seguramente hay muchas nacionalidades también alrededor de esta sala y afuera de la sala viéndonos por nuestro web stream. ¿Qué nos puedes decir a dónde ves tú que todavía quedan desafíos? Gracias, Marisol, en primer lugar por esta nueva invitación al foro y además gracias a la ministra colombiana Alicia por la excelente introducción que hicieron a nuestra, a este panel. Ahora está bien. nosotros en materia de inversión extranjera antes de emitir el nuevo marco legal que también le da una seguridad, una transparencia, una estabilidad jurídica a los potenciales inversionistas, hicimos una política pública muy clara de qué quería hacer el gobierno cubano con ese capital extranjero que necesitamos para lograr las metas de crecimiento y de desarrollo a largo plazo. porque además apostamos a la inversión extranjera como inversionistas además a que se establezcan en Cuba a largo plazo, no es hacer un negocio simplemente sino es casarnos con esos inversionistas en varios sectores que priorizamos. Como Alicia mencionaba la propia ley solamente limita la inversión extranjera en el sector de servicios de salud a la población, la educación a la población y en las instituciones armadas. Pero incluso en esos tres sectores se puede hacer inversión extranjera siempre que sea asociado al sistema empresarial de esos sectores. Por ejemplo en el caso de la salud podemos hacer negocios para desarrollar determinadas prótesis en Cuba producirlas y establecer además exportación de servicios de salud. En materia de educación hay software hay material educativo de varios tipos que se puede producir con capital extranjero. Es decir la limitación está en lo que tiene que ver con lo que el Estado cubano por constitución garantiza que son los servicios de salud y educación gratuitos e integrales universales a toda la población y con las instituciones armadas. Retos tenemos en muchos sectores. Se mencionaba el tema de la importación de alimentos. Alisa decía el tamaño de la factura de importación de alimentos que tiene Cuba hoy. Un reto importante para nosotros es lograr de manera ágil proactiva que las empresas cubanas logren alianzas para producir alimentos en Cuba. Eso no quiere decir que no integren cadenas de valor internacionales. Se trata de asumir determinadas tecnologías determinados insumos que pueden ser suministrados por los inversionistas y de conjunto entonces lograr las producciones que sustituyan parte de esa factura de alimentos. Está claro que no tenemos la ventaja que creo entiendo tiene Paraguay de que produce hasta el trigo allí en una parte. Nosotros realmente tenemos que seguir importando el trigo duro para quizás producir el pan pero bueno se trata de sustituir en una parte importante esa factura de alimentos que hoy importamos y ese es uno de los principales retos. La seguridad alimentaria de la población y lograrlo en forma de beneficio mutuo tanto para el inversionista como para la empresa nacional. Otro sector que es un reto gigantesco para nosotros es el sector de las energías Cuba importa hoy el 50% de la energía es decir del combustible que consume nosotros necesitamos desarrollar fuentes renovables de energía y para eso el sector de las energías es otro de los que está abierto al capital extranjero en el sentido de lograr producir en Cuba y garantizar la compra de toda la electricidad que con capital extranjero se produce en el país. Ahí por ejemplo tenemos la industria azucarera cubana que es centenaria y tenemos muchos de esos centrales a los cuales se pueden asociar bioeléctricas para con biomasa cañera producir electricidad. Por tanto esto es uno de los retos más importantes que tenemos en la economía. Otro tema el turismo Cuba está recibiendo 3,5 millones de turistas al cierre del 2015 este año se espera alrededor de 4 millones de turistas ¿qué pasa con toda la infraestructura que hay que generar para prestar un servicio de calidad a esos turistas? Bueno requerimos muchísimas inversiones tanto en nuevos desarrollos inmobiliarios para hacer hoteles como aquellos asociados a campos de golf extrahoteleros porque estamos hablando de que el turista no solo es sol y playa queremos un turista que vaya a nuestra cultura que vea nuestro patrimonio que vea nuestra vieja Habana pero prestarle un servicio integral y para eso por ejemplo con Colombia tenemos grandes complementariedades y posibilidades de desarrollar proyectos de conjunto hoy en la mañana el ministro comentaba no solo que los turistas que vengan acá vengan a Colombia sino que vayan a Cuba y viceversa también los que vayan a Cuba pueden venir acá podemos compartir cadenas hoteleras internacionales todo eso a partir de un marco legal con la nueva ley que es muy transparente y que las empresas cubanas tienen que ir adquiriendo la capacidad de negociar con agilidad que efectivamente como decía Alicia también tenemos una fuerza de trabajo altamente calificada capaz de asimilar las tecnologías muy rápidamente pero todavía con necesidad de ser más proactiva a la hora de cerrar los proyectos de negociar con más agilidad y eso es otro gran reto capacitar a toda esa fuerza de trabajo cubana ¿en qué? en lograr cerrar proyectos con capital extranjero que respondan a todos los restos sectoriales que tenemos es decir hay muchos sectores abiertos pero yo creo que he podido comentarte algunos en los que nos interesa dirigir un poco el proceso y que creo que las empresas que participan en este foro tienen todas la capacidad de compartir con nosotros para lograr esos objetivos de crecimiento de la economía cubana gracias muchas gracias Teora tenemos muchas preguntas pero quisiera ministro preguntarle vemos el corto plazo muy promisorio para Cuba ¿cómo mira usted largo plazo? ¿cuáles son los pilares del desarrollo económico de Cuba al 2030 que tú mencionabas esos asocios ese casamiento de largo plazo? Sí es una buena pregunta Alicia decía bueno Cuba cumplió los objetivos del milenio pero ahora tenemos nuevos objetivos hasta el 2030 que aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre pasado y sí estamos trabajando con esa visión de largo plazo uno de los documentos que junto con la conceptualización del modelo económico estamos ahora discutiendo con la población es precisamente las bases para el desarrollo hasta el 2030 ¿cuáles son los sectores estratégicos? ¿cuáles son los ejes transversales que tocan a todas las actividades y que no podemos dejar de priorizar también? Es un trabajo nosotros consideramos muy importante nosotros creemos mucho en la planificación quiere decir en Cepal desde la época de Previch trabajó mucho el tema y nosotros creemos en hacer planes pero tienen que ser planes realistas tienen que ser planes basados en realidades en posibilidades reales no podemos por ejemplo decir que vamos a cambiar la matriz de generación de electricidad y que vamos a en lugar de 4% de energías creadas con fuentes renovables que tenemos hoy pasar en el 2030 a 24 porque a un burocrata se le ocurrió ese numerito y mira el 24 luce bien no el 24 ya lo tenemos calculado pero el 24 sale de muchos estudios que hicimos estudios incluso micro localizados donde van los parques eólicos porque si no hay viento entonces tú tienes que estudiar eso los solares no tenemos tanto problema porque en Cuba hay sol todo el año en todas las partes pero por ejemplo donde podemos usar la biomasa la vamos a usar solo en la industria azucarera utilizando el bagazo o la vamos a utilizar también utilizando digamos recursos forestales o vamos a utilizar los desperdicios los desechos sólidos para generar energía todo eso lo hemos ido estudiando tomo un ejemplo pero eso es para cada sector estratégico de desarrollo de nuestra economía incluyendo el turismo que ya Débora habló un poco de esto nosotros no solo tenemos condiciones naturales sino geográficas propicias para desarrollar el turismo y queremos desarrollar un turismo sano y un turismo que cuide el medio ambiente pero todo eso también requiere de planes de desarrollo identificación de polos donde se pueden hacer las cosas en fin estamos trabajando con esa visión de largo plazo con criterio de mucha seriedad Gracias Ministro tenemos varias preguntas tengo aquí dos que son bastante puntuales una dice ¿cuáles son los pasos que debo dar para comprar una propiedad en la Habana? Jackie usted tiene inversionistas potenciales en el grupo es una buena pregunta es una buena pregunta porque no es tan fácil no se venden las propiedades en la Habana de esta manera a ver nosotros tenemos en la constitución un precepto que es que la tierra es patrimonio del Estado entonces si vamos a hacer una inversión inmobiliaria como Débora decía la tierra se da en usufructo según la ley puede ser por 99 años como en Inglaterra y se puede renovar 99 años más quiero decir pero nunca te la venden lo que tú hagas encima de la tierra la casa que hiciste o el apartamento que vas a comprar ese sí es tu propiedad perpetua entonces hay que tener algunas de estas cosas en cuenta pero si lo que él está pensando quien hace la pregunta entiendo que no es comprarse una casa para él vivir sino comprar algo una empresa un negocio depende depende de lo que se vaya a hacer porque nosotros no estamos haciendo un proceso de privatización clásico nosotros lo que estamos haciendo es depende del negocio la empresa puede ser 100% extranjera la ley lo permite tenemos ya muchos ejemplos establecerse ahí para producir o para brindar servicios una institución 100% extranjera o puede ser una empresa mixta donde se crea una nueva empresa donde la parte cubana tiene una participación y la parte extranjera tiene otra o puede ser una asociación en la cual no se cree una nueva empresa puede ser incluso un contrato de administración que lo tenemos mucho en los hoteles entonces hay muchas modalidades para invertir en Cuba hay mucha flexibilidad la ley ofrece todas las posibilidades de todas maneras nosotros estamos en la mejor disposición de esta persona ver en concreto que es lo que él quiere y bueno darle más información sobre esto muchas gracias ministro tenemos aquí otra pregunta que nos hacen sobre la desburocratización cuáles son los pasos que Cuba está tomando para agilizar la inversión extranjera y disminuir la sustancial burocracia que ahora enfrentan algunos inversionistas eso voy a dejar que Débora la responda pero solo voy a decir una cosa cuando hablaba de este proceso de separación del estado de las empresas es un proceso complejo en nuestro mismo ministerio nosotros teníamos 21 empresas y hace dos años y medio creamos una corporación y le dijimos adiós no no tenemos más nada que ver en el ministerio habían oficinas enteras que su trabajo era ir a las empresas a revisar si habían hecho esto bien o mal y se quedaron sin trabajo se fueron a trabajar a las empresas sin embargo el gobierno en mi caso específico me dijo bueno tú tienes que atender a esta gente tienes que ayudarlos tienes que de alguna manera apoyarlos y y yo hablé con el presidente de la corporación hace dos años y medio y le dije mira imagínate que yo soy tu papá cosa que era difícil de imaginar porque él era más viejo que yo pero bueno imagínate que tú eres mi papá y entonces yo a mis hijos cuando eran pequeños le daba la mano para cruzar la calle después ya lo dejaba cruzar solo pero le decía mira los dos lados después iban al cine solo yo le daba dinero para que fueran un poco más tarde querían ir a una fiesta y yo le decía pero tienen que regresar antes de la medianoche después ya me dijeron dame la llave de la casa viejo porque no voy a llegar antes de las 12 y así es la vida y después se casan y se van y ya los ves menos pero aún así siguen siendo tus hijos entonces yo le dije tú siéntete como mi hijo cuando tengas problemas me llama las primeras semanas me llamaba todos los días varias veces al día y me decía tengo tal asunto y que usted cree yo le digo que crees tú y él me decía bueno yo creo tal cosa y le decía bueno haz eso y él me decía pero y si sale mal si sale mal y a mí me preguntan yo decir que yo te apoyé pero tú tienes que tomar la decisión si no no vas a aprender nunca debo decir que ahora ya a veces tengo que llamarlo yo para saber de mi hijo ¿no? es un proceso lo que quiero decir entonces las empresas les cuesta un poco de trabajo tomar decisiones y asociarse con capital extranjero es una decisión seria y en nuestras leyes como va a explicar Débora hay plazos muy cortos para la burocracia pronunciarse pero a veces las demoras están en las empresas que tienen que aprender antes de empezar estábamos hablando cómo el foro nos puede ayudar a capacitar los equipos negociadores a esa gente no solo en técnicas de negociación sino incluso en capacidad de entender cosas para tomar las decisiones pero bueno Débora lo va a explicar mejor que yo pero un colega mío que está feliz de esa posibilidad gracias Ministro Débora ¿qué nos cuentas tú? bueno no me ha dejado mucho para explicar pero realmente lo importante es que nosotros los burócratas nos dimos cuenta de que para hacer una apertura a la inversión extranjera directa teníamos que ser más eficientes y por eso desde que se hizo toda la evaluación para hacer la política pública nueva se incorporó la necesidad de acortar cualquier plazo que requiere una licencia ambiental una es decir cualquier licencia de ejecución de obras todo ese tipo de licencias que tienen establecidas las diferentes autoridades competentes para poder hacer un proceso inversionista en Cuba entonces en el marco de la propia ley lo que se hizo fue establecer un periodo de 60 días hay 60 días para lograr tener ya el negocio listo para ir a registro mercantil y empezar el proceso inversionista ¿qué nos pasa Marisol? que para llegar a esos 60 días pasa mucho tiempo la negociación como explicábamos antes se dilata de manera interminable las empresas extranjeras acostumbradas las más pequeñas o medianas porque está bien decir que las grandes normalmente por sus grandes boards también se demoran bastante en algunas decisiones que tienen que tomar pero en general nuestras empresas todavía no logran la proactividad que requiere cerrar un negocio la oportunidad de hacer el negocio nosotros decimos que Cuba está hoy casi de moda es el tren como nos han dicho algunos estamos en la estación y pasa el tren que es la oportunidad hay que montarse en ese tren o se pierde la oportunidad y nosotros tenemos que decirle a nuestros empresarios que hay que agilizar esos procesos para no perder esas oportunidades que son las que Cuba hoy necesita para lograr el desarrollo es decir que desde el punto de vista del marco jurídico hay un plazo muy pequeño pero la dilación está en lograr concretar esas ideas son 60 días en el caso de la zona especial de desarrollo de Mariel hay una ventanilla única que acompaña a todo el inversionista durante toda esa negociación para que sea más ágil es decir que hemos ido buscando alternativas para agilizar el proceso y bueno eso sigue siendo una asignatura pendiente a pesar de que la norma ya está incorporada pero es así muchas gracias tengo dos preguntas relacionadas a puertos una dice ¿nos puede proporcionar más detalles sobre cómo funcionará el puerto y el Mariel? el ministro dice ¿analizan concesionar puertos o aeropuertos? sí buena pregunta la entendí en inglés pero lo voy a responder en español para mi comodidad entiendo que hay traducción a ver vamos a empezar por el puerto de Mariel el puerto de Mariel fue una inversión estratégica que hicimos nosotros tomamos la decisión de mudar la terminal de contenedores que estaba en La Habana hacia Mariel Mariel es un puerto de aguas profundas que está muy cerca de La Habana 45 kilómetros de La Habana ya tenía cierta infraestructura desarrollada alrededor etcétera y dijimos vamos a hacer aquí un puerto moderno en tres fases en una primera fase vamos a digamos devolver el dinero porque tuvimos un crédito para hacer el puerto vamos a devolver el dinero con la eficiencia superior que vamos a obtener aquí en Mariel por el solo hecho de que mejoramos la logística las grujas son más modernas todas estas cosas en una segunda etapa tomando en cuenta todos estos cambios que estamos haciendo en la economía vamos a tener más comercio vamos a tener más exportaciones y más importaciones el puerto tendrá más actividad y tendrá una viabilidad económica superior y nos permitirá ampliarlo en una segunda etapa y en una tercera etapa donde ya no existiera bloqueo económico de Estados Unidos nosotros podríamos convertir el puerto que es un puerto de aguas profundas y tomando en cuenta que el canal de Panamá en próximos días se va a inaugurar la ampliación pues los grandes buques post Panamá podrán entrar aquí podrán descargar contenedores y nosotros los pudiéramos repartir en la región debo decirle que no reveló un secreto que muchas delegaciones no solo de empresas norteamericanas sino de gobernadores etcétera uno de los temas que más le interesa es el puerto de María porque ven ahí una potencialidad para negocios con sus propios puertos a futuro entonces dijimos ya tenemos el puerto buscamos además un operador para el puerto que es la empresa la autoridad portuaria de Singapur PSA que es una empresa de renombre y prestigio mundial que sabe hacer eso y lo contratamos para administrar el puerto en esta primera etapa dijimos si ya tenemos esto vamos a aprovechar que hemos invertido en esta infraestructura y vamos a hacer una zona especial de desarrollo alrededor que no es la clásica zona franca que ha existido en América Latina es una zona donde lo que queremos es sobre todo atraer capital para invertir y producir ahí con valor agregado local le damos más incentivo de lo que ofrece la ley por decir algo el impuesto sobre utilidades según la ley de inversión extranjera se le brindan ocho años de exención de impuestos sobre utilidades a las empresas con capital extranjero en Mariel le ofrecemos 10 el impuesto sobre utilidades en el resto del país es 15% en Mariel es 12 en fin hemos hecho una diferenciación para atraer más hacia Mariel las inversiones es un un proyecto de largo plazo Mariel la zona especial tiene 465 kilómetros cuadrados si no recuerdo mal alguien una vez me dijo son 465.4 no recordé bien entonces lo que quiere decir que es enorme ahora estamos desarrollando la décima parte de eso un área que son unos 50 kilómetros cuadrados que es lo que está alrededor del puerto por ahí estamos comenzando ahora se puede hacer un contrato para administrar un puerto si ya lo hicimos en Mariel lo pudiéramos hacer en otro se puede hacer para administrar un aeropuerto si el aeropuerto de La Habana con el crecimiento del turismo está realmente necesitado de una ampliación modernización y Marisol dice que sí porque ya ha ido y se le demoran las maletas y eso entonces ¿qué hicimos? lanzamos la idea dijimos bueno queremos hacer este proyecto ampliar modernizar el aeropuerto de La Habana vinieron más de 20 empresas de todas partes del mundo de Asia de África no de Asia del Medio Oriente de América Latina de Europa de Estados Unidos todos vinieron le interesaba el negocio al final la empresa que administra los aeropuertos invitó a cinco seleccionó cinco hizo un short list de de todos estos intereses y esos cinco están negociando actualmente y yo creo que en pocas semanas sabremos quién es el ganador y el ganador no sólo tendrá la responsabilidad de financiar construir aportar la tecnología sino además después de administrar el aeropuerto de La Habana entonces creo que con eso ilustro que son cosas que son posibles hacer lo que preguntaba gracias ministro se nos acaba el tiempo lamentablemente teníamos cantidad de preguntas adicionales tenemos que pasar al plenario pero estoy segura que con la visión que se han propuesto con la voluntad y con amigos como Alicia como la ministra la cutir y seguramente con el foro económico mundial puede contar con todo el respaldo para ser socios en esa visión que están desarrollando para su país tan interesante estimulante y mucha suerte éxito ministro gracias y muchas gracias a todos por venir esta tarde gracias aplausos 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 aplausos